Está iniciando la noche de White Out Night. Toda la gente está mudada de blanco como signo de prosperidad y de avance, de éxito. Tenemos a Gilmar, tenemos a Don Fidel, tenemos a Manuel Pérez, Don Escobar, Rubén. La gente sigue aproximándose a este gran evento la noche de hoy. Aquí estamos en el Centro de Convenciones de Miami, donde se está llevando a cabo este tremendo y magno evento. Aquí podemos ver el acceso a lo que es la convención, lo que es el desarrollo de este gran evento el día de hoy. Estamos el día jueves, entrando jueves, el día miércoles, día de la inauguración, fiesta inaugural de este tremendo evento. Esa es la compañía 4Light Resort, impactando el mundo. Se han hecho presentes personalidades de diferentes partes del mundo. Tenemos la presencia de 107 países que están integrando lo que es este tremendo equipo, de lo que es el International Network Team, en lo que es el desarrollo, a la expansión mundial, de lo que realmente se espera en los próximos 5 años, lo que va a ser una explosión a nivel mundial. Felicidades, International Network Team, por estos logros alcanzados, y al equipo más grandioso y novedoso en el área de desarrollo personal y de realización y libertad financiera.